¿Dónde está pareja, por favor? Me pareció que así debieron haber entrado y haberlo hecho la primera vez. Muy bien, chicos. Muy bien. Show, espectáculo, armonía, todo muy fluido. Se divirtieron. Gracias, Mario. Recordemos, no es necesaria la puntuación en este caso, nada más que una devolución de concepto. Igual le ponía un 10, Mario. Ojo, más allá de no ser necesario, pero le ponía un 10, Mario. Es importante el concepto que había dado.